Bueno, obviamente eso ha empezado. Vamos a hacer un video diferente en el cual vamos a hablar de todas las temporadas de Game of Thrones de la 1 a la 4 con absolutamente todos los spoilers de todas las temporadas. Así que si no lo has visto, por favor, par lo que estén haciendo y vayan a verlo ya. Y si ya la viste, entonces aquí te vamos a decir todo lo que pasa. Esta va a ser la manera con la que va a funcionar el video. Aquí vas a poder ver la temporada de la que estamos hablando y vamos a enseñarte todas las temporadas de las que vamos a hablar en la parte de arriba. Si quieres saltarte de alguna, puedes clicar en el link. Game of Thrones tiene muchísimas personas y muchísimos paisajes y muchas cosas pasando a la misma vez. Entonces, para tratar de hacer las cosas un poco más fáciles, vamos a mencionar, por lo menos ahora de la temporada 1, cuáles son los personajes más importantes de la temporada. Comenzamos con los Starks. Ned, Caitlyn, Robb, Jon, Bran, Rickon, Arya, Sansa y Benjen. Ahora, sinceramente, Rickon y Benjen no los van a volver a ver en el resto de la serie, así que de ellos nos podemos olvidar. Sin embargo, el resto sí lo vamos a ver poco a poco. Por el lado de los Lannisters, vamos a tener a Tyrion, Jaime, Joffrey, Cersei y un poquito de Tommen. Seguimos con los Talgaryen. De los Talgaryen vamos a ver a Viserys y Daenerys. Son realmente los únicos ojos que quedan vivos. Vamos a mencionar levemente al Mad King, pero aparte de eso, realmente no hay nada de qué hablar. Y por último, tenemos a los Baratheon, que incluyen a Robert y a Renly. Son los dos que vas a ver en la primera temporada. La primera temporada comienza con Robert Baratheon, el rey de la Tierra en este momento, yendo hacia Winterfell para encontrarse con Ned Stark, al cual le va a pedir que se convierta en su mano derecha. Ellos dos se conocen, ya que los dos pelearon contra el antiguo rey, al cual llamaban el Mad King o el rey loco, que era el padre de los Talgaryen, del cual vamos a hablar un momento, que están del otro lado de Charly. Lo que sucedió en esta guerra es que Ned y Robert hicieron un ejército para poder matar al rey, ya que el rey había secuestrado básicamente a sus familias. Lograron matar a todo el ejército, pero Jaime Lannister fue el que le dio la dada final, al cual le van a llamar el Kingslayer a través de toda la serie. La reina de Robert Baratheon es la Cersei Lannister, la hermana de Jaime Lannister, la pareja incestuosa, que son los padres reales de Joffrey, el hijo supuestamente de Robert Baratheon y el heredero del trono. Ned decide irse con Robert a King's Landing, que es donde está el rey, para poder hacer lo correcto por el reino, ya que Ned es una persona correcta por absolutamente todo lo perfecto del mundo y los unicornios y todo. Todo lo perfecto. Ned es el mejor personaje de todas las temporadas, a pesar de que se mueren en esta, pero es el mejor personaje de todas las temporadas. Spoiler alert. Spoiler alert. Ya les dijimos que íbamos a hacer. Ned va a King's Landing a ayudar a Robert a hacer la mano derecha del rey y mientras que lo está ayudando descubre que Joffrey no es el hijo del rey. Joffrey realmente es el hijo de Cersei con Jaime. Y al descubrir esto, casi apenas que lo descubre, Robert sufre un accidente casi mortal que eventualmente lo termina matando. Justo antes de que se muera, tienen una conversación en la cual Ned puede cambiar el testamento de modo de que Joffrey no necesariamente sea el heredero del trono. Sin embargo, eso no sirve para nada porque se muere Robert Baratón, Joffrey termina siendo el heredero del trono de todas maneras y meten en la cárcel a Ned por traidor. Y es traicionado por Littlefinger porque le confió información que quizás no le debió haberle confiado. Y cuando digo quizás no le debió haber confiado, Littlefinger a fin de cuentas termina traicionando absolutamente a todo. Ned queda encarcelado. Joffrey es el rey perverso y malvado que desde el principio de la serie lo ve a ser. Y ahora mismo no solamente es el rey malvado perverso, sino que también es rey malvado perverso, novio de la hija de Ned y la trata malísimo y le pega. No recuerdo si le pega. Le pega, la insulta, es bastante horrible para ella. A fin de cuentas, Joffrey toma la brillante decisión de matar a Ned Stark porque básicamente rompe todas las alianzas que tenía y comienza el Game of Thrones que nosotros conocemos. Del otro lado del charco tenemos a Viserys y Daenerys Targaryen que los sacaron porque el Mad King lo mataron y el mataba al loco y estos manes no pueden estar aquí cerca así que vienen de aquí. Los mandaron para el otro lado. Viserys quiere hacer un ejército y para poder hacer un ejército vende a su hermana Daenerys hacia estos... Lo vende a estos nómadas salvajes que tienen un ejército muy grande, muy poderoso. Daenerys termina siendo la esposa del principal Khal Drogo, el macho alfa de esta manada y termina encañándose con Khal Drogo y de hecho termina amando a la manada y a su cultura y termina siendo realmente su reina. ¿Qué termina pasando? El hermano piensa que él puede controlarlo tanto a ella como a Khal Drogo, eso no sale muy bien, le tiran una cosa de oro hirviendo en la cabeza, el tipo básicamente se derrite y se muere y queda Daenerys con Khal Drogo tratando de hacer su ejército para poder recuperar las tierras de Westeros una vez más. ¿Qué termina pasando? Poco después de que matan al hermano, en una pelea Khal Drogo queda fatalmente herido. En intentos de salvarlo, Daenerys sacrifica a su futuro hijo con ayuda de una bruja con más genera para tratar de salvarlo pero resulta que la bruja quería realmente no salvarlo sino matarlo a todos así que se muere el hijo, se muere Khal Drogo y como venganza Daenerys decide que la va a quemar a ella y en el fuego que la está quemando se mete con los huevos de dragón que tenía sí, tenía huevos de dragón se mete con los huevos de dragón que tenía en el fuego y la próxima mañana resurge entre las cenizas ella y sus dragones. Final de temporada número uno. En la segunda temporada ahora tenemos a cinco bandos que están luchando por el trono Joffrey que está defendiendo su corona tenemos a Renly y a Stainless Baratheon cada cual pensando que es el heredero legítimo del trono tenemos a Daenerys que sigue intentando levantar un ejército en esos para regresar al otro lado hacia Westeros y recuperar la tierra ancestral y tenemos a Robb que está quizás no luchando para ser el rey de los siete reinos pero sí quiere independizar al norte de los del sur. King of the North King of the North Robb de hecho resulta ser un hábil guerrero y logra muchas victorias contra los Lannisters y en una de ellas logra capturar a Jaime Lannister algo que al corto tiempo la mamá lo deshace porque quiere cambiar a Jaime Lannister por la vida de sus hijas y lo manda con Brienne of Tarth hacia King's Landing para hacer este intercambio obviamente ni Robb ni sus aliados están muy contentos con eso uno de los aliados de Robb Theon Greyjoy que aún había crecido con él va hacia las tierras de su papá para intentar reclutarlo como un aliado el papá de este que es medio no es un buen tipo más bien medio animal medio animal, animal y medio más bien lo convenza a Theon que se rebele contra los Starks y Theon piensa que para engraciarse con su papá lo mejor que puede hacer es ir a Winterfell capturar a la ciudad y al pequeño Bran que era el único que lo estaba defendiendo King of the North ¿Qué? No, Bran entonces va y lo logra y de hecho quema la ciudad pero Bran se logra escapar junto con su hermano Rickon y a Theon lo capturan y básicamente lo torturan los siguientes dos o tres topón y no lo vamos a hacer creer no muy importante nada importante del otro lado del océano tenemos a Daenerys cuyo ejército desapareció en cuanto murió su esposo ella se refugia en esta ciudad Carth donde ella cree que puede conseguir aliados que le van a conseguir los barcos y el ejército para poder regresar a Westeros una tierra de muchas riquezas resulta que más bien en vez de ayudarle la puñada por la espalda le quitan, bueno le matan a su gente, le roban los dragones y solamente con la ayuda de Jorah Mormont que desde un principio la estaba apoyando ella logra recuperar los dragones y las riquezas de la ciudad con las que en la siguiente temporada va a lograr lo que logra Stannis y Renly a su vez están enfrentándose para decidir quién es el que va a luchar realmente contra los Lannisters pero nunca logran liberar batalla ya que Stannis se alía con esta sacerdotisa oscura y con su magia negra logran conjurar un fantasma negro que termina asesinando a Renly y sale como la parrida a la mano si, algo como un nacimiento oscuro horrible es que... Joffrey sigue siendo un tipo desestable, malparido, horrible pero la presencia de su tío Tyrion lo logra apreciar y controlar un poquito Tyrion de hecho lo que está intentando lograr es defender la ciudad ya que sabe que Stannis en cualquier momento va a llegar con su ejército en el momento que él llega de hecho es Tyrion el que sale a liberar batalla contra él y logra contenerlo por lo menos hasta que llega su papá con sus aliados y derrotan el ejército de Stannis y este tiene que huir con su ejército de Stannis Mientras tanto tenemos a Jon que salió al norte del muro con el Night Watch y fue capturado por los Wildlings particularmente una joven Ygritte una Wildling de pelirroja bastante bonita que se terminan enamorando por favor al final de la temporada lo que tenemos es una imagen de los White Walkers caminando a caballo con su ejército masivo de zombies y sabemos de que eventualmente eso va a ser un enredo eventualmente con dos temporadas y se acabó la temporada así que Stannis... Stannis... así que Stannis... Stanley Baratheon la combinación entre Stannis y Renly y... 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 Gracias.